Perú sirviendo para el partido, vamos. Vamos, vamos, vamos muchachos. ¡Pero,ero,ero,ero! ¡Madre, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Perú! Dios, 40 iguales. ¡Vamos, Perú! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Punto al partido! ¡Vamos, vamos! ¡Un punto para ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! 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 Servicio para Galdós. 30 millones de peruanos, acaba de ganar Perú, por dobles ha ganado Perú.